Chen Li es una chica amante de los libros, después de graduarse se quedó trabajando en la biblioteca de la universidad y junto a sus dos amigas abrieron una cafetería en los alrededores, mientras trabajaba su compañera le menciona que hay una encuesta para escoger el profesor más guapo de la universidad, ambas hablan del apuesto doctor llamado Jin Chu y comienzan a mencionar sus atributos sin darse cuenta de que él las estaba escuchando, al notar su presencia se atora con su bebida, pero él alcanza a cubrirse con un libro. En la cafetería su empleada comienza a llorar, ya que había terminado con su novio, una de las chicas menciona que su novio era el doctor Jin Chu, el cual era considerado un mujeriego, ya que salía con varias chicas al mismo tiempo, al llegar a casa su madre la estaba esperando, esta llegó a presionarla para que se consiga un novio, pero ella se niega ya que no se ha enamorado, en eso su madre se fija en sus dientes y le dice que esa es la razón por la cual los chicos no la toman en cuenta, ya que el tamaño de sus dientes hace que su rostro no resalte, arrastrándola decide llevarla al hospital, a la distancia nota que su empleada estaba llorando y frente a ella está Jin Chu, por lo que piensa que es una mala persona, en la consulta el médico le dice que debe extraerle varios dientes, por lo que asustada decide irse, al regresar a casa choco con una mujer, esta la acusa de haberla agredido para sacarle dinero, en ese momento de verdad tiene un quebranto en su salud, asustada intenta ayudarla, en eso aparece Jin Chu, quien logra reanimarla, la mujer al recuperar la conciencia la sigue culpando, por lo que Jin Chu no la deja ir, en el hospital le quiere hacer pagar los gastos médicos de la señora, ella trata de explicar la situación pero nadie le cree y lo queda mirando muy enojada, para su mala suerte empieza a llover y se le cae su tarjeta del autobús, la cual no podía recoger, de la nada aparece Jin Chu dándole su paraguas y sin decir ninguna palabra se retira, días después su madre la lleva a su cirugía dental, pero el médico que la atendió estaba de vacaciones, le ofrecen atenderla con un médico especializado, quien resulta ser Jin Chu, ella al escuchar su nombre se niega y por caprichosa acepta ser atendida por un pasante, el chico sin experiencia durante la extracción la lastima, para evitar errores le pide ayuda a su maestro, quien resulta ser Jin Chu, el cual fácilmente hace todo el procedimiento y se ofrece en ser su doctor, pero ella nuevamente se niega, luego recibe la llamada de una de sus amigas, esta le pide que la cubra en su clase de la universidad, ya que si descubren que faltó la reprobarán, disimuladamente llega al salón de clases, dándose cuenta que el profesor era Jin Chu y rápidamente trata de ocultarse, él la descubre pero finge no haberlo hecho, ella silenciosamente trata de escapar, pero él la detiene y la obliga a escuchar todas las clases, luego en la biblioteca su compañera lo va a entrar, emocionada le presta su celular para fotografiarlo, y escondidas logra hacerlo, después él se acerca a recepción para consultar por un libro, para ayudarlo desbloquea su celular y ve sus fotos, nerviosa no sabía qué hacer, pero él no dijo nada, en eso su compañera llega con una caja de dulces, ella toma uno pero él la detiene, ya que si los come le dolerán los dientes, al salir se encuentra con una de sus admiradoras, esta chica le regala un batido y se retira, pero debido a que no le gusta ese sabor, se lo regala a nuestra prota, la cual queda sorprendida por su detalle, antes de continuar le envío un saludo especial a las siguientes personas, muchas gracias por ver los vídeos y apoyar el canal, ahora sí, continuemos. Nuevamente acude al hospital, esta vez fue atendida directamente por Jin Chu, ella estaba muy nerviosa por el procedimiento, él se dio cuenta de la situación y puso música para calmarla, por lo cual todo salió perfecto, ambos salen al mismo tiempo del hospital y estaba lloviendo, él se ofrece en llevarla, pero ella se niega y se va corriendo, dejándolo sorprendido, luego se reúne con sus dos amigas y se le ocurren ir las tres a un famoso spot que queda en las montañas, pero una se niega porque tiene que trabajar y acuerdan con la otra ir juntas, llegado el fin de semana acude al lugar, su amiga la llama a disculparse, ya que su padre enfermó y no puede asistir, sin opciones decide pasar el tiempo haciendo compras y sin darse cuenta se le hace tarde perdiendo el último autobús, un poco asustada camina hasta encontrarse con un guardia, el cual le informa que no habrá buses hasta el siguiente día, tratando de ayudarla le dice que pronto pasará un auto con placa terminada en 78, pero debe estar pendiente para que la lleve, para su mala suerte empieza a nevar y se le pasa el auto, por lo que lo persigue gritando, por suerte el auto se detiene y resulta ser Yinchu y sin opciones se va con él, los dos iban nerviosos sin decir ninguna palabra, él decide encender la radio para escuchar historias de terror, como ella era miedosa comienza a imaginar cosas sin sentido, de repente detiene el auto para recibir una llamada, ya que un paciente se encontraba algo mal, dándose cuenta de que no era tan mala persona, luego continúan con su viaje, pero debido al frío el auto comienza a fallar, sin opciones comienzan a caminar, ella nota que él tiene fiebre y lo cubre con el gorro que había comprado, minutos después llegan hasta un hotel, él le dice que debe volver al hospital, como agradecimiento ella le pide que la espere, ya que le comprará un abrigo, al regresar ya no estaba, afuera logra alcanzarlo, Yinchu le confiesa que regresó, ya que su fiebre estaba empeorando, para su sorpresa solo había una habitación disponible, y algo nerviosos deciden compartirla, debido al cansancio se queda dormido, en eso tocan la puerta, resulta que sus compañeros de trabajo también estaban alojados en ese lugar, y nerviosa trata de ocultarlo para que no los vean juntos, al despertar lo observa fijamente, dándose cuenta de que era muy guapo, luego sale por algo de comida encontrándose con su compañera, de repente escuchan unos gritos, ya que un niño había tenido un accidente, rápidamente va por Yinchu, el cual logra ayudarlo, pero debido a esto todos se enteraron que durmieron juntos, y el chisme se riega por todos lados, mientras trabajaba recibe la llamada de la chica de la cafetería, esta le pide que por favor vaya al puente de los candados, ahí las parejas dejan uno jurándose amor, y como terminó con su novio no tiene el valor para destruirlo, al llegar comienza a buscarlo, de repente aparece Yinchu buscando lo mismo, ella se enoja ya que él no recuerda dónde puso el candado junto a su novia, pero al encontrarlo se da cuenta de que tiene el nombre de otro chico, el cual resulta ser estudiante de Yinchu, por lo cual ella se disculpa ya que mal interpretó las cosas, deciden subir a la cima para observar el atardecer, al llegar hablan por un momento, él le confiesa que no necesitaba los aparatos dentales, ya que desde que la vio le pareció muy hermosa, por lo que ella nerviosa se sonroja, al otro día Yinchu va a la biblioteca en busca de la prota, su compañera le dice que es su día libre, además le menciona que tiene unas citas ciegas, y le dice el nombre del restaurante, pero él finge que no le importa, al salir uno de sus estudiantes está tratando de evitar a una chica, y usa de excusa a su profesor para escaparse, él aprovecha para seguirle la corriente, pero le dice que debe acompañarlo, llega en el restaurante donde la prota tenía su cita, pero no logra verla por ningún lado, al retirarse al baño ambos se encuentran, él escucha que irán al cine, y para evitar dejarlos solos, se cola con su alumno diciendo que también van a ver la misma película, mientras ven la película el chico la cubre con su abrigo, cosa que lo pone celoso, su alumno se da cuenta y con el pie hace caer el abrigo, y Yinchu aprovecha para darle el suyo, al terminar la película se encuentran afuera, ambos chicos se ofrecen en llevarla, y ella para zafarse del aprieto les dice que se reunirá con una amiga y se retira, al regresar a casa la observa caminando y se ofrece en llevarla, cosa que ella acepta con mucho gusto, como tenían hambre deciden ir a comer, ella le pide a su usuario para seguirse en redes sociales, él le dice que no usa, por lo que ella le crea un perfil para poder seguirse, en casa continúa escribiendo una novela romántica, y comienza a pensar en Yinchu de rodillas pidiéndole matrimonio, mientras que él no sabía con qué excusa escribirle y poder conversar, al otro día recibe la visita de su hermano, este le cuenta que en la casa hogar donde él ayuda se habían quedado sin dentista, a ella se le ocurre pedirle ayuda a Yinchu, y él cariñosamente decide ayudarlo, saliendo todo muy bien, como enladecimiento los encargados le ofrecen una cena y beben un poco, antes de irse el señor le dice a Yinchu que su sobrina lo contratará para un tratamiento dental, y para poder contactarlo le sugiere que le agreguen sus redes sociales, y como está un poco ebrio acepta, luego la chica comienza a escribirle, cosa que pone celosa a nuestra prota, y cuando él se da cuenta de la situación decide eliminarla, al otro día su madre le reclama por haber hecho todo mal en su excusita, ya que ese chico era el hijo del jefe de su esposo, por lo que ahora no conseguirá el ascenso, la prota le dice que no es culpable de que tenga un nuevo esposo, y su madre molesta la cachetea y se va, ella intenta alcanzarla, pero es detenida por Yinchu, quien preocupado observa que tenía herida su boca, molesta se pone a beber hasta terminar borracha, la lleva hasta la cafetería para que descanse, pero debido a los efectos del alcohol ella arma un berrinche y lo termina besando, al otro día no podía sacar de su mente el beso que se habían dado, y como no tenía valor para escribirle decide ir a la biblioteca, pero tampoco tenía valor para entrar, mientras tanto ella desde la ventana lo observa con su amiga, decide bajar a preguntarle qué le pasa, el nervioso le dice que sólo estaba dando un paseo, y le invita a tomar un té, él se da cuenta de que ella no recuerda lo sucedido, y le da pistas para ver si la hace recordar, pero no logra hacerlo, luego sus amigas le confiesan que se han perdido varias cosas, para encontrar a los culpables deciden revisar las cámaras, aquí ven el vídeo de ella borracha besando a Yinchu, por lo cual queda sorprendida, desde ese día como estaba muy apenada evita escribirle o encontrarlo, prácticamente se la escondía, él va a la biblioteca y a la distancia escucha que una chica la estaba intimidando, sacándola en cara que se iba a casar y ella seguía soltera, y para defenderla se acerca presentándose como su novio, al salir ella le agradece por ayudarla, también le cuenta qué pasó con su madre, ya que ella siempre le presiona por ser una solterona, y está decepcionada que su hija trabaje en una biblioteca, él por animarla le dice que no debe sentirse triste, ya que lo mejor que pudo hacer es trabajar en lo que le apasiona, y le promete apoyarla en todo momento, al pasar los días asiste a su cita médica, aquí la enfermera le cuenta una hazaña del doctor, ya que de su sueldo pagó casi toda la operación de un niño, cosa que la pone muy feliz, ya que al conocerlo se ha dado cuenta de que es una excelente persona, esa noche estaba listo para descansar, pero al revisar las historias de ella se da cuenta de que está en una discoteca junto a sus amigas, con miedo de que conozca otra persona sale a buscarla, y al encontrarse finge que fue por casualidad, luego la lleva de regreso a casa, en la radio escuchan el relato de una chica, quien cuenta cómo su novio se le declaró de manera poco romántica, la prota molesta dice que una confesión de amor debe ser especial y romántica, dejándolo pensativo, día después tiene una firma de libros, ya que un libro suyo estaba tomando mucha repercusión, cuando él se entera rápidamente lo compra, aquí ella cuenta la historia de una niña que siempre veía discutir a sus padres, pero un día contratan un tutor para que la ayude en matemáticas, el chico era muy apuesto y tierno, y de a poco se fue enamorando, por lo que In-Chu piensa que ella está contando parte de su niñez, mientras dormían sus amigas la despiertan, ya que un chico llamado Yu le había escrito porque volvió a la ciudad y quería verla, lo cual la pone nerviosa, ya que era el chico en que se había basado su libro, en otro lado Yu llega a visitar a In-Chu, ya que ambos eran amigos desde la universidad, además le confiesa que vino por una chica que le gusta, y piensa confesarle sus sentimientos, y lo invita para que se den juntos, de ahí vemos a la prota en su cita con Yu, este le cuenta que invitó a uno de sus mejores amigos para que la conozca, luego llega In-Chu y mientras camina hacia la mesa ambos se miran fijamente, él se da cuenta de que la chica que le había conversado su amigo era ella, y recuerda lo que escribió en su libro sobre Yun, mientras tanto ella se sentía muy incómoda, ya que tenía frente suya su primer y nuevo amor, y lo peor era que ambos se conocen, días después arman un grupo de amigos y se van a esquiar, pasando muchos momentos divertidos, en la noche se ponen a beber y jugar a desafíos, Yun alza su mano diciendo que ama a una persona que está ahí, por lo cual In-Chu hace lo mismo sorprendiendo a todos, por lo que finge estar borracho y se duerme, luego habla con su amiga contándole que está enamorada de In-Chu, y su amiga la anima a confesarle sus sentimientos, al regresar a su habitación ve una puerta abierta, curiosa decide entrar notando que In-Chu se había quedado dormido, ella lo acomoda y lo arropa para que no se resfríe, y como iba a apagar la lámpara se le acerca, cosa que la aprovecha para besarla, y sorprendida se va rápidamente, en el desayuno ambos estaban incómodos, y al regresar a casa les tocó sentarse juntos, y no sabían de qué hablar, a pocos días de la celebración de año nuevo, la familia de ella y la de Yun viajan a su pueblo natal, para celebrar todos juntos, luego ambos salen a dar un paseo, él aprovecha para confesarle sus sentimientos, ella se disculpa y lo rechaza, él le pregunta si la persona que le gusta es In-Chu, a lo que ella le responde que sí, apenado le dice que su amigo es un gran chico, y con tristeza le desea lo mejor, en otro lado In-Chu celebra con su familia, decepcionado bebió tanto que salió a caminar sin rumbo, terminando frente a la cafetería de la prota, y sabiendo que está con su amigo decide darse por vencido, días después acepta viajar como voluntario a África, finalmente ella llega a la ciudad, y cuando se entera del viaje de In-Chu inmediatamente va a buscarlo, decepcionada le reclama por no haberle contado, ya que pensaba que ambos sentían lo mismo, y molesta decide irse, al regresar a casa iba distraída por lo sucedido, en un descuido tiene un pequeño accidente, la gente revisa sus contactos llamando a In-Chu, el cual rápidamente la lleva al hospital, después de ser atendida la lleva hasta su casa para que descanse, y mientras ella duerme le prepara su medicina, al despertar sale de su habitación, encontrándose a In-Chu en la sala, lo cual le avergüenza ya que estaba sin pantalones, al despedirse ella le confiesa que ya no siente nada por Jun, además en su viaje lo rechazó, y al saber que está sola le dice que ahora su corazón le pertenece, dándole un dulce beso, mientras ambos chicos hacían ejercicio, In-Chu le cuenta a su amigo que está enamorado de la prota, Jun le dice que ya lo sabía, y le pide que la cuide, ya que es una buena chica, días después Jun retorna al extranjero, antes de irse les desea suerte a sus amigos, por lo que ella se siente un poco triste, ya que él siempre le dio ánimos en su niñez, y se despiden como grandes amigos, en casa comienza a tener una gotera, la casera se hace responsable, pero tomará varios días repararla, por lo que deberá buscar un lugar en donde quedarse, él le ofrece estadía en la casa de su abuelo, y un poco dudosa decide aceptar, al llegar estaba asustada y quería irse, pero él la detiene, presentándola como su novia, por casualidad su familia había invitado a una doctora para emparejarlos, pero rápidamente la despachan, luego todos le dan la bienvenida, y mientras cenaban fueron muy amables con ella, junto a sus amigas ella se emborracha, y Jin Chu llega a recogerla, al volver a casa se encuentra con su madre, quien llegó a visitarla, y estaba muy molesta al verla en ese estado, por lo que ella lo presentó como su novio, Jin Chu se ofrece en llevar a la señora hasta su hotel, esta aprovecha para interrogarlo, y al parecer se queda tranquila por sus respuestas, al tener su casa arreglada ambos comparten muchos momentos juntos, pero lastimosamente llega el día del viaje de Jin Chu, y muy tristes se despiden, esperando a volver a verse pronto, varios meses después una de sus amigas se casa, y al ver que todos estaban en pareja se pone triste, por lo que decide irse, más adelante su compañera de la biblioteca le pide que la cubra, para distraerse comienza a ordenar los libros, pero en la escalera pierde el equilibrio, y para evitar caer empuja uno de los estantes, provocando un desastre, asustada baja a recoger los libros, de esto sale Jin Chu, y al verlo emocionada lo abraza, él la sorprende dándole un libro, cuando lo abre encuentra un anillo, entonces Jin Chu le pide que sea su esposa, y llorando de felicidad acepta, por lo que ambos juran amarse para toda la vida, terminando así esta linda historia de amor. Muchas gracias por ver el vídeo, si eres nuevo te invito a suscribirte, y no olvides activar las notificaciones, aquí les dejo otros vídeos que les van a encantar, también pueden darse una vuelta por el canal, ya que hay muchos resúmenes, por ahora me despido, nos vemos.